Vecinos, vecinas, ¿cómo están? Nos encontramos en el segundo piso del Centro Cultural de la Comuna de Wynn, donde se encuentra ubicada la biblioteca, entre otras áreas que vamos a estar revisando. Quiero contar, aprovechar a contarles y hacer la invitación, por supuesto, a los vecinos para que vengan a la biblioteca a buscar libros y quienes preguntaban por cómo subir al segundo piso en caso de tener algún tipo de dificultad, les contamos que está funcionando el elevador, el ascensor está funcionando y es muy fácil de operar, así que si quieres venir a buscar algún libro, esta es la posibilidad para que puedas venir a hacerlo. Y hoy les vamos a contar algo que tiene que ver principalmente con las mujeres y son cursos de capacitación. Ha sido un boom en lo que son los cursos de capacitación y vamos a avanzar por acá para conversar con nuestra querida amiga Juliette Bufadel, que nos está acompañando el día de hoy. Permiso, vamos a pasar a esta sala donde se van a realizar algunos talleres de capacitación. Hemos tenido muchos talleres y este es el mes de la mujer, Juliette, tú me lo decías afuera de cámara, y tenemos muchos, muchos talleres para ellas, ¿o no? Sí, hola Mirko. Queremos este mes, como es el mes de la mujer, hacer cosas dedicadas solamente, obviamente, a mujeres. Entonces tenemos en el área de manualidades, tenemos en el área de emprendimiento y el trabajo personal. En esas tres áreas nos dedicamos. Perfecto. Oye, en imágenes estamos viendo parte de lo que son algunos de estos afiches. Cuéntanos un poco sobre esto. Teníamos uno de biomagnetismo también. Teníamos, ahí estamos viendo imágenes de lo que son estos talleres. Tenemos el taller de figuras con filtro, ¿no? ¿Qué es esto, Juliette? Yo la verdad, perdón, yo al menos no lo sé, no sé qué es. Ya, el filtro es una técnica muy bonita donde uno puede hacer diferentes figuras, cuadros, una piel, las cosas. Es una especie de lanilla que se ocupa de una aguja. Entonces con la aguja se va moldeando y se va haciendo una figura. Ahora, la profesora que lo hace, ella es experta en el tema. Es una aguinense que de verdad sabe mucho y eso nos sirve mucho porque uno puede hacer cosas para vender incluso. Lo puede usar como terapia también porque es una creación. En el fondo el filtro es un arte y una creación. Exactamente. Oye, y en este lugar es donde se van a realizar algunos de los talleres, un lugar que está de alguna manera bastante bien acomodado en el sentido de que tienen ahí sus asientos. Ya obviamente se van a hacer algunas modificaciones para que puedan, por supuesto, cuando ya comiencen los talleres. Para acá, Juliette, ¿qué más me puedes contar con respecto a lo que son el resto de los cursos? Tenemos también para mujeres emprendedoras. Es importante, hoy por hoy, en los últimos años, las mujeres se han tomado el poder. De alguna manera se han vuelto las protagonistas, son emprendedoras y para poder, de alguna forma, crear, por ejemplo, en el caso de Fieltro, también es importante saber el resto de los otros conocimientos que van de la mano, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Bueno, lo que es manualidad, los materiales son incluidos. Eso para que quede súper claro, llegar y venir. Y, por ejemplo, el de emprendimiento, la idea es que van a aprender a cómo crear su propio negocio, sea lo que quieran vender, da lo mismo. Lo importante es que hay que tener conocimientos de marketing, ¿cierto? Básico, contabilidad básica, lo importante, cómo me manejo en el, si quiero formalizar mi negocio quizás, cómo hago los trámites. De eso se va a tratar ese taller. Cosa que tenga una buena base para que pueda vender lo que quiera. Exactamente. Tenemos también el de escritura con terapia, tenemos el taller de bordado inicial, tenemos el taller de, otro de bordado, biomagnetismo primer nivel y magnoterapia, también es otro, ¿no? Sí, lo que pasa es que el mes pasado hicimos uno de biomagnetismo, que es un taller que trata de los imanes como terapia y quedó mucha gente afuera. Entonces, la idea es que ojalá se puedan inscribir los que no pudieron por cupo el mes pasado y que tengan la oportunidad. Ahora el taller de imanes es súper bueno porque ellos van a aprender a tratarse, a ellas con imanes, y también pueden tratar a su familia, a otras personas. El imanes es para todo, para el tema de ansiedad, de estrés, de insomnio, enfermedades, o sea, sirven muchas cosas. Entonces, de verdad, es un taller súper útil. Perfecto. ¿Cuándo parte esto, Julia? Empezamos el lunes. El lunes comenzamos con todo lo que es este taller. Perfecto. ¿Alguna forma de que la gente sepa inscribir? ¿Quedan todavía cupo? Sí, por supuesto, porque estamos recién comenzando las inscripciones, así que en todo tenemos cupo. Las inscripciones son a través del correo, que es jbufadel.cl, o bien, se anda acá en el centro. Yo estoy acá en mi oficina, en el Centro Cultural, y también puede pasar y ahí se puede inscribir y me puede preguntar lo que quiera. De repente, igual es bueno también que vengan presencial. Yo feliz de recibirla. Perfecto. Muchísimas gracias, Juliet. Le hacemos la invitación, por supuesto, a las vecinas. Ahí está apareciendo jbufadel, está apareciendo ahí lo que es el correo para que se puedan inscribir. Y si andan, como bien dice la Juliet, andan acá en el centro de la comuna, pueden acercarse y pueden ahí solicitar, por supuesto, inscribir y aprovechen de conversar.